Mr. Músculo versus los vidrios sucios Qué linda que tenés la casa Ay, gracias Mira qué linda vista que tienes Ay, qué lindo perro Es un dálmata Un dálmata Las manchas en tus vidrios son difíciles de sacar Mr. Músculo Te presento el nuevo Mr. Músculo Fórmula Activa Sus componentes especiales actúan sobre la suciedad antes de repasar Liberando un riquísimo aroma a frutos rojos Ahora sí, la limpieza de mis vidrios es más fácil Gracias, Mr. Músculo De nada, debo irme Mr. Músculo vidrios y multiuso Fórmula Activa La ciencia de la limpieza difícil